Desde bien temprano en la mañana, habitantes de las zonas rurales del municipio montañoso de Cumanayagua, en la provincia de Cienfuegos, ejercen su derecho al bolo. Distribuidos en 85 circuncriciones, el pueblo asiste a las urnas a realizar un ejercicio democrático para dejar aprobada la ley de leyes. Lo hago por mí para garantizar el futuro mío, para cuando yo tenga otros planes de futuro y para garantizar también el futuro de nuestras personas que vienen atrás, nuestros familiares. Mi voto es por el futuro de mi hijo y para el bien de todo el pueblo. Será una de las formas de garantizar la continuidad del proceso revolucionario iniciado en 1868. Cumanayagüenses convocados para los colegios electorales a refrendar la constitución que tiene sus basamentos en el Ediario Martiano y Fidelista. En el recorrido que realizamos por los diferentes asentamientos rurales del municipio de Cumanayagua pudimos comprobar cómo las personas, a pesar de lo distante que viven de los lugares donde funcionan los colegios electorales, están asistiendo a dar el sí por la revolución, el sí por la patria. Un ejercicio donde el único protagonista es el pueblo cubano. Guillermo Martínez López, Notisur.